Solo en la oscuridad Muchas veces me he encontrado Pensando en la oscuridad Mi existencia en este mundo No propósito tendrá En este mundo tan grandioso Tan solo una persona soy Una persona imperfecta Y tan llena de maldad En un mundo destrozado Y lleno de maldad Un mundo donde ya la gente Ya no quiere ni vivir Prefieren desaparecer Hay que vivir un día más En este mundo destrozado Esto es la triste realidad ¿Qué ha pasado con el amor Que Cristo nos dio Ese amor que en la cruz Él nos demostró A tanta gente bien perdida Y no hay nada No hay nada de acción Y ya no hay nada de acción Y no hay nada de acción Y fue llen de destino Y fue llen de destino Y fue llen de destino Tu en la oscuridad Y busca al perdido Y dile se, mi amor Diles que hay esperanza, y también hay salvación Que el amor que yo ofrezco, pastrará su corazón Ve y busca al perdido, y diles de mi amor Y de tu vida por mí, y sé testigo fiel Diles que hay esperanza, y también hay salvación Que el amor que yo ofrezco, pastrará su corazón Entonces si tú hoy me escuchas, esto es el propósito Que nuestras acciones, sean de bendición Para los que nos rodean, y no de maldición Para que cuando ellos miren, que ellos puedan ver Que hay algo diferente en tu corazón Que Jesucristo sirva, y que Él vive en ti Y alcanzaron todo esto, me di cuenta de que yo Tengo mucho que ofrecer, porque el amor de Dios es grande No hay nada como este, que el mundo pueda, pueda comparar No hay nada como este, que el amor de Dios es grande